Alex Álava y Jessly Bustamante tendrán un varón. Ellos, en una reunión íntima entre amigos y familiares, compartieron esta gran noticia. ¡Vamos a enviarle primero un beso enorme a Jessly y a John, que están disfrutando el 100% de esta etapa de su vida. Ellos han decidido mantenerlo de manera muy íntima con su familia. Hace unos días justo me lo encontré a John en la carretera y le felicité de lejos. Amigos, vas a ser papás. Y ahí sí me comentó medio algo, que están felices, que quieren hacerlo algo muy propio con sus amigos. En algún momento ya ellos se darán y se tomarán su tiempo para conversar y compartir con el público de esta gran etapa de su vida. Dicen por ahí las redes sociales, pero ayer me encanta estar stalkeándolas. Si quieren tanto que sea algo de ellos, algo muy íntimo, ¿por qué publicarlos? No sé, simplemente cuando tengamos el momento preciso para preguntarles eso, lo haremos, señores. Pero por el momento esperamos que sigan pues así disfrutando de esos momentos que nunca, nunca, nunca se les van a olvidar. Porque son papitos primerizos, todo el Ecuador está con esa expectativa. Y pues, ¿qué te puedo decir? A mí me hubiese quedado encantado de estar ahí, pues, ¿no? A mí esas cosas me dan por llorar y todo. Pero ahí estuvieron todos tus amigos, que es lo importante de que estén las personas. Ya los vamos a coger a los amigos. Realmente los quieren y que disfruten, o sea... Muy selectos los amigos. Exacto, o sea, yo no, 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 voy en contra de estas decisiones. Un grupo de cada cual tiene, eh, eh, tiene su derecho, ¿no? De ver si lo comparte o no. Nosotros estamos aquí para informar y bueno, hay que esperar nada más que ellos quieran conversar con el público, con el club de la mañana que siempre les ha abierto las puertas, que esté su casa, que esté su casa. Su casa, exacto. Y ellos quieran en algún momento. ¡No se les olvide!